Nos vamos para el municipio de Soacha porque una familia está desesperada buscando a su familiar de tan solo 15 años de edad que salió desde el 23 de diciembre sobre las 10 de la mañana en el barrio Ciudad Verde y no volvió a aparecer. Ellos le están pidiendo a la comunidad en Soacha y también en Bogotá que si la llegan a ver, por favor, le avisen a sus familiares. La señora Claudia Ávila es la mamá de Lina María Fuentes, de 15 años, quien salió de su vivienda ubicada en la diagonal 36, número 3060, barrio Ciudad Verde del municipio de Soacha y no volvió. El 23 de diciembre yo tenía un permiso de la empresa y nos fuimos con mi hijo a un procedimiento que tenían que hacerle quirúrgico en las manitos. Sobre las 7 de la mañana le hicieron el procedimiento. Ese día yo salí bien con ella y pues no hubo ningún problema acá en el apartamento. Llegamos sobre las 10 y cuarto de la mañana y la niña había salido. Lo único que sé es que mi hijo, ella le dijo a mi hijo que había salido a comprar un paquete de papas y es la hora que ella no ha regresado al apartamento. Esta madre cabeza de familia está preocupada porque ya se cumplen 10 días de su desaparición y aunque la han buscado por varios barrios de Soacha, no aparece. Pues yo como madre estoy muy preocupada por ella porque ya van más de 8 días que no sé nada de ella. Y aparte de eso no aparece en el Face, no aparece en ninguna parte ni noticia ni chica ni grande con ningún familiar. Cuenta que ha ido a las autoridades, pero esta es la respuesta que ha obtenido cuando ha intentado poner la denuncia. Yo coloqué el denuncio y no me lo recibieron porque supuestamente hay una ley que a los 14 años ellos ya pueden decidir sobre su cuerpo. También fui a la USB, también lo reporté y tampoco ellos dijeron que ya después de los 14 tampoco no, ellos ya decidían. Pero pues yo como madre estoy preocupada porque ella no aparece y la verdad estoy muy angustiada porque no sé en qué manos esté ella. Según su madre no habían tenido ninguna discusión y además que en su colegio había obtenido buenas notas. En el colegio ella estaba bien, inclusivemente era la mejor alumna en el colegio. Ella le fue bien, ella salió el 12 de noviembre, excelente le fue bien en el estudio. Y acá la casa viene, o sea, lo que estoy angustiada es el por qué ella se desapareció. Si han visto a Lina María Fuentes, se pueden comunicar al número 321-716-3429. Sus familiares continúan la búsqueda y esperan encontrarla sana y salva.